Estas las sabréis al menos, ¿no? ¡Bronca, ¿dónde es? ¡Bronca en el bar! Estas sentado en la barra ¡Bronca en el bar! De repente todos callan ¡Bronca en el bar! Han entrado unos señores ¡Bronca en el bar! Y han zocado los cojones ¡Bronca en el bar! Saca todos la papelas ¡Bronca en el bar! Las manos en la cabeza ¡Bronca en el bar! ¡Bronca en el bar! ¡Bronca en el bar! Se han bebido tus cervezas ¡Bronca en el bar! Se han llevado a tus colegas ¡Bronca en el bar! Te han dejado sin un duro ¡Bronca en el bar! Vaya se ha tomado por culo ¡Bronca en el bar! Acá todos la papelas ¡Bronca en el bar! Las manos en la cabeza ¡Bronca en el bar! ¡Bronca en el bar! ¡Bronca en el bar! ¡Bronca en el bar! Saca todos la papelas ¡Bronca en el bar! Las manos en la cabeza ¡Bronca en el bar! ¡Bronca en el bar! ¡Bronca en el bar! ¡Bronka! ¡Bronka en el bar! 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 Gracias.